Bueno, en el día de hoy nos encontramos con el fan número uno de la Policía Nacional en Barranca Bermeja, Juan Sebastián. Gracias a las gestiones realizadas por la Red de Apoyo de la Policía Nacional, estamos haciendo una donación de mercado a este joven amigo de la Policía Nacional en estos momentos de pandemia, apoyando a la comunidad en Barranca Bermeja. Quiero darle gracias a la Policía Nacional y al grupo de la Red de Apoyo por vincularse y por ayudarnos con un mercadito que nos trajeron hoy en día a nuestra casa, que es una bendición para nosotros, queremos decirles Dios los bendiga. Invito a los compañeros de la Red que sigamos apoyando este tipo de labores hacia la comunidad. Hoy estamos aquí con el niño Juan Sebastián, un niño que ha sido insignia para aquí del municipio, que aporta el uniforme de la Policía Nacional y vamos con todas, sigamos apoyando a la gente que lo necesita.